La boca a lo de te, ñambo pga cú cú nú cú Fú, tu mago na cédá Xá, ho, ingüí, bú, ave, u Muro, que xá, tabay, xán, te sé, ka a lo de te Pregí, lo sé, tú, bá, tú Co, sé, tú, bú, opa y te, ñe, 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 ñi, ña, ña, wó, ká, aru, e, ñambo pga cú cú nú cú Múñez, 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 múñ Música 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 Música